Una manifestación bien importante contra la corrupción que se está produciendo ahora mismo en la zona céntrica de Asunción. Susi, estamos contigo adelante. Buenas noches. Asimismo, Enrique, y esto empezó poco antes de las 6 de la tarde. La intención de estas personas que se autoconvocaron, que son de diferentes organizaciones, era precisamente pegar una vuelta por la costanera y llegar hasta el centro de Asunción con bocinazos y desde los autos. Pero después esto se descontroló y finalmente muchas de las personas que llegaron para esta movilización terminaron estacionando sus vehículos y bajando de ellos. Todos ellos están aquí frente al Panteón en este momento. Si bien sabemos que es un reclamo importante de la ciudadanía esta movilización que están realizando contra los hechos de corrupción, en contra de cómo se está utilizando el dinero de todos los paraguayos, finalmente se están aglomerando frente aquí al Panteón. Y yo me voy a retirar un poquitito porque también tenemos imágenes de drones de nuestro compañero Javier Cabañas para que puedan ver. Están en camionetas, en vehículos, más de cuatro personas hasta inclusive van en los vehículos. Se entiende el malestar de la ciudadanía en general, pero lastimosamente se recurre a esta situación. También la policía está apoyando este dispositivo, pero en poca cantidad. Este movimiento está siendo apoyado por pocos policías. Vamos a escuchar lo que decía este Roa antes del inicio de esta movilización, que la intención era solamente estar en los vehículos, pero al final terminó siendo una aglomeración importante frente al Panteón. Escuchamos. Señores diputados, senadores, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público y todas las instituciones del Poder Ejecutivo, estamos podridos de ustedes. No nos busquen porque nos van a encontrar en la calle. Van a encontrarnos en la calle, porque hace un año, diez meses, hace un año, diez meses de una lucha sostenida de muchos ciudadanos de muchísimos lugares del país. Está queriendo ver a su intendente en la cárcel, a sus gobernadores en la cárcel, a los expresidentes en la cárcel. Devuélvan los robados. Bueno, palabras entonces de María Esterroa, representante de los ciudadanos autoconvocados. Esta es una de las organizaciones que está presente en este lugar. Varias otras organizaciones sociales llegaron hasta el centro de Asunción y como les decía en el comunicado en donde ellos hacían la invitación, decía claramente de que la participación de estos ciudadanos debía ser desde sus vehículos. Sin embargo, esto al final se descontroló y todas estas personas están aquí aglomerados frente al Panteón Javier y Enrique. En las imágenes que estamos pudiendo mostrar, se puede apreciar la cantidad de personas que están en la zona. Si bien tienen tapabocas, de igual forma viola un poco lo que solicita el Ministerio de Salud para resguardar la salud de todos Javier y Enrique. No sé si todos realmente van a tener el tapabocas, Susana. Es aglomeración.